Los salarios y todas las prestaciones para nuestro personal de salud y los que enfrentan la pandemia en primera línea están totalmente al día, tal y como lo ha reiterado el ministro del ramo Francisco Alaví en una entrevista este jueves por la noche que desmiente algunas publicaciones con desinformación sobre el tema. Este tema ha estado de alguna manera totalmente controlado. No todo depende de las intervenciones que tienen las áreas del Ministerio de Salud. A veces hacen falta requisitos indispensables por parte del personal para poder consolidar estos diferentes pagos. El gobierno del presidente Nayib Bukele puso desde el inicio de su gestión énfasis en recuperar y modernizar el decadente sistema de salud que heredó de las gestiones anteriores. Más de 30 hospitales ahora muestran un rostro nuevo, moderno y digno para los salvadoreños, justo en tiempos en que hay que enfrentar una pandemia sin precedentes. Es por ello que el ministro aclara que siempre el personal médico y de atención en general será nuestra prioridad. Por eso nosotros hemos tenido que identificar estrategias para solventar esto. Yo te pongo un ejemplo. Si nosotros contratamos un personal médico en el cual por dificultades no ha podido hacer llegar la cuenta bancaria en la cual se van a hacer sus depósitos, eso ha generado retraso. El ministerio tomó una decisión inmediata de generar un pago por medio de cheques para poder solucionar el problema. Entonces hay ciertos factores y ciertas aristas que no dependen en el 100% del ministerio, pero que estamos buscando la solución. Así sea necesario ir a traer el recurso para que entregue la documentación que hace proceder el pago. En ese contexto nosotros estamos haciendo todo lo necesario para garantizarle al personal que tenga su pago.